Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Espero que bien. Oh yeah, bitches, rock'n'roll. Y ahí empieza esta partita de TCT Equipo Canales de Nosar, todo un clásico, una puta plaga según se vea, ¿verdad? Canales de Nosar es un mapa que mola bastante. En TCT Equipo es un mapa que a mí personalmente me gusta bastante, pero que creo que se abusa de él en las listas de los servidores, ¿verdad? Ahí, Canales de Nosar a 500 putos tickets que parece que te estás hipotecando en vez de jugar una puta partida al Battlefield. Pero bueno, oye, no os vengo a hablar sobre Canales de Nosar ni sobre la 416, que como estaréis viendo llevo un puto camuflaje del SIDA, un puto camuflaje del SIDA que mola bastante de reconocer. Antes había desbloqueado otro así como Glees con lepra, parecía que tenía puta lepra el arma. Pero bueno, este está bastante guapo, rollo frutal, rollo del bosque, rollo ahí alternativo, rollo zumito por la mañana, así que mola, mola. Hablando en serio, es un camuflaje que me gusta porque es un camuflaje, pues, funcional, ¿no? Es un camuflaje del bosque y esas cosas, ¿eh? El otro es que parecía que tenía la puta lepra. Por cierto, hablando de beneficios del SIDA, hablando de beneficios del Premium, como los camuflajes, me he estado informando, me he estado documentando, y me he enterado de lo que tengo que hacer para cambiar el cuchillo de mariposón por mi cuchillo de hombre. Y la verdad, es una tocadura de cojones de campeonato. Podría ir a las olimpiadas de tocaduras de cojones que ganaría a lo Usain Bolt. Y es que resulta que la solución a los problemas varoniles de mi soldado, sus problemas de masculinidad, ya que llevo un cuchillo de maricona, pasa por borrar todos los datos de Battlefield 3. Borrar DLCs, borrar actualización, borrar instalación, borrar absolutamente todo, y volver a descargarme todo sin descargar el archivo del Premium. Y amigo mío, la última vez que descargué, instalé y actualicé el puto Battlefield 3, tardé dos días, dos putos días. Y eso que no me descargué ni la mierda de Armored Kill, ni la puta basura de Endgame. Así que mucho me temo que muy a mi pesar el cuchillo de maricona, será una carga que al más puro estilo Frodo Bolson, seré capaz de portar con tal de no tener que volver a pasar por el puto Calvario, de tener que actualizar y descargarme todos los putos DLCs otra vez. Estar dos días sin matar a gente me pone nervioso y me irrita los cascabeles, maldita sea. Así que nada, tendremos que llevar un soldado homosexual con un cuchillo homosexual en un juego de hombres. Así es la vida, la vida es dura, la vida es hardcore, maldita sea. Dicho esto, vamos a pasar a tratar el otro tema del cual os quería hablar, Battlefield 4. Voy a hablar de Battlefield 4 en dos minutos, y me sobra uno y medio. Me sobra un minuto y medio para hablaros de Battlefield 4, porque para mí no es otra cosa que Battlefield 3 vitaminado. Battlefield 3 con más jugadores, Battlefield 3 con más vehículos, con escenarios más grandes, bla 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 bla. Battlefield 3. ¿Eso es malo? Pues desde mi punto de vista en absoluto. Yo lo único que le pedí a Battlefield 4 es que fuese como Battlefield 3, pero mejor. Y no que buscase reinventarse como Call of Duty. ¡Ay, Dios mío! Call of Duty Black Ops 2 en un futuro cercano. ¡Qué futuro cercano! ¡Me cago en Dios! ¡Si parece que le va a salir el puto Enterprise, cabrones! ¡Futuro cercano, dicen! Bueno, pues a mí eso me parece puta basura. Básicamente, no porque sea Call of Duty, coño. Call of Duty 4 le guardo muchísimo cariño. Modern Warfare 2, pues... Bueno, oye, dentro de lo malo, dentro de la mierda, pues es de la mejor mierda. Así que, por lo tanto, pues... Estoy muy contento con lo que se ha mostrado de Battlefield 4, pero... No me llama la atención que se caiga un edificio de 50 plantas. ¡Me da igual! A mí eso no me impresiona. Me impresionó muchísimo más ver a Battlefield 3 hace dos años. Eso sí que me impresionó. Pero ver un edificio caerse de 50 plantas... O sea, es que me resbala el nabo de una manera. Me resbala el nabo de una puta manera que no te lo puedes ni imaginar. Ni imaginar puedes. No sé. Oye, que puedes usar un ascensor. ¡Genial! ¡Genial! ¡Un puto ascensor! ¿Se te ha ocurrido a ti solo? ¡Qué puta locura! ¡Eres un puto genio! ¡Un puto ascensor! ¡Wow! Pues, me la pela igual. No sé. Son cosas que si están, pues, de puta madre. Y si no están, pues, me da igual. No sé. No creo que sean cosas como para volverse, loco. Como para decir... ¡Qué revolución! En cambio, pues, cuando se mostró Battlefield 3, se enseñaron unas animaciones brutales. Unas animaciones que dejaban en bragas a todo lo visto hasta ahora. Se enseñaban unos gráficos brutales. Y hubo mucha gente, incluida yo, que dijo... ¡Eh, tío! Eso es imposible que sea in-game. ¿Has visto qué putos gráficos? Pues, toma. In-game. De PC, eso sí. Pero in-game, joder. Pues, eso sí fue revolucionario. Que se caiga un puto edificio de 50 plantas preprogramado, pues, me la pela muchísimo. Me la pela muchísimo. En cambio, pues, Battlefield 3 sí fue revolucionario. Battlefield 4, pues... Oye, yo le pediría que se rompiese todo. Absolutamente todo. Entonces sí que yo diría... ¡Oh, Dios mío! ¡Se me caen las putas bragas! Pero como no se va a romper todo... Pues, en el apartado de destrucción no me llaman la atención. No me parecen revolucionarios, como en otros tantos apartados. No sé. Los niños ratas, los putos fanboys, dirán... ¡Oh, Dios mío! ¡Se cae un edificio de 50 plantas! ¡Qué puta locura! Pues, a mí me da igual en qué te afecta eso la jugabilidad. No afecta en nada tu estrategia, ni de ataque, ni de defensa. La única diferencia es que, aunque antes había un puto bloque de cemento indestructible, ahora hay una puta ensalada de escombros. ¡Ya está! Esa es la diferencia. Y no dependerá de ti. Seguramente dependa de tickets. No podrás ponerte cuatro los cimientos y mandarlo a tomar por culo. Será por tickets, igual que la puta torre de Caspian Border. Ya me dirás tú en qué afecta eso a mi jugabilidad. ¡Pues, me la suda! Básicamente. En fin. Espero que os haya gustado esta partita de TCT Equipo en canales de Nosar. Dejad vuestra opinión en los comentarios. Y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!